Y vamos a ir a Lucas 24. Estoy muy contento de verlos en esta mañana hermano, yo sé que el tiempo no está muy bueno, pero usted aún así ha tomado la decisión de estar en la casa del Señor. Amén. Lucas 24, verso 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Israel. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero leer una vez más el verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón para su palabra el día de hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Bid met mí. Oremos juntos. ¡Gloria a Dios! Antes de tomar asiento, dile a quien está a tu lado. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hay perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Hay perdón de los pecados en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy vamos a bautizar a la hermana Alicia en el nombre de Jesús. Es mi costumbre hablar acerca del bautismo cuando alguien se va a bautizar. La semana pasada tuvimos un bautismo. Y hablé acerca de que hay poder en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Hay poder en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Hoy quiero continuar hablando acerca de ese nombre. Y cómo hay perdón en el nombre de Jesús. Después de su muerte y antes de que Jesús fuese al cielo. Jesús le contó a sus discípulos. De que debía ser predicado en todo su pueblo acerca del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús. Eso es lo que significa el bautismo. Eso es lo que es el bautismo. Nosotros nos debemos arrepentir. Y hacernos bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Amén. 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 Dígalo así como usted lo creyera. Amén. 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 Esto fue lo que Pedro predicó el día de Pentecostés. En Hechos 2, verso 38. Todo lo conocemos. Y el Engus se murió. Amén. 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 Amén, amén. amén, amén y cada uno de vosotros serán bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús entonces recibes perdón de tus pecados amén hay una diferencia entre perdón y remisión de pecados hay una diferencia entre perdón y remisión de pecados en Hechos 2 verso 38 la palabra correcta que debe ser usada en ese verso en español dice perdón para perdón de los pecados perdón y la mejor la palabra que es mejor traducida que mejor se traduce es remisión nosotros recibimos perdón de Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados pero remisión es otra cosa la remisión de los pecados solamente se encuentra en el agua cuando bautizamos en el nombre de Jesús se encuentra en el agua cuando es bautizada la persona en el nombre de Jesús y el motivo por el cual esto es así es porque la Biblia nos enseña que solamente con el derramamiento de sangre el derramamiento de la sangre entonces solamente por el derramamiento de sangre recibimos perdón de pecados miremos en Hebreos 9 Hebreos 9 verso 22 Hebreos 9 verso 22 y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión sin derramamiento de sangre no hay remisión entonces debe haber sangre para el perdón de los pecados la sangre la sangre que Jesús derramó en la cruz nos ha dado perdón de los pecados amén gloria a Dios pero como agregamos esa sangre a nuestras vidas como agregamos esa sangre en nuestras vidas esa sangre es agregada a nuestras vidas en el agua del bautismo cuando somos bautizados en el nombre de Jesús es agregada o agregada en el agua cuando nosotros usamos el nombre de Jesús por eso bautizamos en el nombre de Jesús amén por eso bautizamos en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios si tú eres bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces no has recibido perdón de pecados no has recibido perdón de pecados porque el nombre no ha sido agregado Padre, Hijo y Espíritu Santo son sólo títulos ese es el título de ese único nombre hay un nombre sobre todo nombre y ese es el nombre de Jesús el nombre de Jesús es el nombre del Padre el nombre de Jesús es el nombre del Hijo el nombre de Jesús es el nombre del Espíritu Santo aleluya gloria a Dios nosotros no usamos títulos porque no hay ningún poder en los títulos solamente hay poder en el nombre de Jesús amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios tú estás bautizado si te bautizas en los títulos tú estás bautizado si te bautizas en los títulos pero tus pecados no han sido no han tenido remisión no has tenido remisión de pecados solamente el nombre de Jesús puede hacerlo te puedo hacer una pregunta si no interesa de qué manera hemos sido bautizados entonces por qué Pablo en el verso 19 le dijo a unos creyentes que se habían bautizado les pidió que se bautizasen de nuevo si no interesara de qué manera somos bautizados por qué fueron estos hombres bautizados nuevamente Pablo tuvo un encuentro con algunos de los discípulos de Juan el Bautista que habían sido bautizados por él y sabemos que ellos se habían arrepentido de sus pecados porque Juan no bautizaba a nadie si no se hubiesen arrepentido ellos se habían arrepentido de sus pecados y ellos fueron bautizados por el hombre ungido de Dios Jesús dijo no hay nadie más grande que Juan el Bautista fueron bautizados por Juan el Bautista pero por qué Pablo les dijo que se bautizasen nuevamente en el nombre de Jesús amén amén gloria a Dios amén amén estos discípulos de Juan el Bautista se arrepintieron y se bautizaron pero Pablo los bautizó de nuevo porque tenía que suceder en el nombre de Jesús solamente un amén lo voy a repetir nuevamente tenía que suceder en el nombre de Jesús amén 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 yo quiero escuchar el amén porque yo quiero saber que usted está de acuerdo conmigo amén amén esto es por el motivo por el cual las personas que ya han sido bautizadas las bautizamos nuevamente si no usas el nombre de Jesús entonces no hay perdón de pecados no hay remisión de pecados si no usas el nombre de Jesús entonces no hay remisión de pecados aleluya amén amén aleluya hermana Florán ¿dónde estás? amén aleluya Por lo menos recibo de ella un amén a veces Amén, amén Yo estoy ocupado predicando la verdad, amén Probablemente no me crees Amén ¿Crees que debes ser bautizado en el nombre de Jesús? Gloria a Dios Amén Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús Tus pecados son lavados Amén Amén Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús, tus pecados son lavados Es sólo en el nombre de Jesús De que esto puede suceder Amén Amén Escucha lo que Pablo le dijo a los vigilantes en Hechos 22 Hechos 22, verso 16 Hechos 22, verso 16 Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava, 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 lava tus pecados invocando su nombre Amén 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 Hazte bautizar y lava tus pecados Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús Nuestros pecados son lavados Amén 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 Ahora ¡Aleluya! ¿Significa entonces que cada vez que yo peque me tengo que bautizar? No cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesús la sangre de Jesús es agregada a tu vida tú vas sumergida debajo del agua y la sangre de Jesús es agregada a tu vida cuando confesamos nuestros pecados a Dios Dios nos perdona entonces Él verá la sangre que fue agregada a tu vida y esa sangre lava nuestros pecados ¿comprendes esto? la sangre de Jesús ha sido agregada en mi vida y cuando yo voy a Dios y le pido a Dios que me perdone Dios te perdona pero debe haber un sacrificio de sangre para tus pecados y Dios ha hecho ese sacrificio por mí y ese sacrificio de sangre ha sido agregado a mi vida porque he sido bautizado en el nombre de Jesús amén amén no puede ser más claro gloria a Dios gloria a Dios yo quiero explicártelo de esta manera aquí hay un ejemplo que yo siempre uso si usted conduciera en mi auto y tuvieses un accidente no en el BMW en el otro sí pero en el BMW no, no, no el BMW solamente mi esposa puede conducir en el BMW pero si usted conduce en mi auto y recibe un accidente probablemente usted se acercará a mí y me pedirá usted que le perdone el daño que usted ha ocasionado en mi auto yo le perdonaré claro le perdonaré por lo que usted ha hecho pero ¿será que se va a restaurar mi auto con eso? si yo le perdono a usted ¿va a ser mi auto reparado? no se debe pagar algo por el daño el seguro que yo tengo por el auto paga este daño lo que yo tengo en el seguro del auto yo tengo un seguro para el auto ya lo he pagado ya he pagado el seguro no voy a pagar un seguro después de que el auto se dañó ya está pagó cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesús es como que usted tuviese una póliza de seguro sobre su vida la única diferencia es es que Jesús ha pagado esa póliza para usted amén amén nosotros recibimos ese seguro cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesús cuando pecamos y confesamos que hemos pecado Dios nos perdona y esa sangre que ha sido agregada en nuestras vidas nos lava nos limpia de todo pecado gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén amén esto es lo que la Biblia nos enseña en primera de Juan capítulo uno primera de Juan capítulo uno verso siete al nueve Juan uno verso siete al nueve Juan uno primera primera de Juan primera de Juan capítulo uno versículo siete primera de Juan capítulo uno del siete al nueve pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpió de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad hay perdón de pecados en el nombre de Jesús hay perdón de pecados en el nombre de Jesús por eso es que el nombre es tan poderoso amén amén un nombre poderoso por eso oramos en el nombre de Jesús cuando alguien debe ser sanado oramos en el nombre de Jesús a veces el motivo por el cual las personas están enfermas entiéndeme a veces no siempre a veces a veces a veces cuando las personas están enfermas es por el pecado que hay en sus vidas y de la única manera como ellos pueden ser sanados es cuando sus pecados son perdonados amén este es el motivo por el cual a veces la medicina no puede sanarlo todo este es el motivo por el cual a veces la medicina funciona para una persona pero no funciona para la otra los doctores no miran si tú has pecado solamente Jesús te puede perdonar los doctores no te pueden ayudar con esto pero nosotros tenemos a Dios que nos perdona nuestros pecados este es el motivo por el cual usted se enferma y pareciese que nunca se va a mejorar puede ser que usted está enfermo porque hay pecado en su vida este es el motivo por el cual la Biblia nos enseña que debemos orar cuando debemos orar cuando oremos por los enfermos cuando oremos por los enfermos también debemos pedir que sus pecados sean perdonados escucha lo que dice la Biblia escucha lo que dice la Biblia vamos a Santiago 5 ya casi termino porque tenemos tenemos un culto no quiero hacerlo muy largo Santiago 5 verso 14 está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ugiéndole con aceite en el nombre del Señor escucha muy bien en el verso 15 y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados no dice que no dice que él ha pecado dice y si hubiere cometido pecado si hubiere si hubiere cometido pecado si hubiere cometido le serán perdonados entonces cuando yo oro por usted y yo le pido a Dios que te perdone no es porque yo piense que tú has pecado me entiendes esto no es que yo esté pensando que tú has pecado yo no sé la razón por la cual estás enferma yo no lo sé puede ser es probable que sea por el pecado probablemente no pero si es así entonces hemos hecho lo que la Biblia dice que tenemos que hacer no te ofendas si lo hacemos así si está enferma por pecados señor yo te pido que le perdones en el nombre de Jesús yo no he dicho que tú has pecado si estás enferma no es porque estés enferma por el pecado de todas maneras le pido a Dios que te perdone hay perdón de pecados en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay poder en el nombre de Jesús no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres donde nosotros podamos ser salvos perdón de pecados es en el nombre de Jesús solamente hay un nombre un nombre donde nosotros podemos ser salvos el perdón de los pecados es en el nombre de Jesús cuando tú eres bautizada en el agua es para el perdón de los pecados amén esto es lo que predicamos y esto es lo que nosotros enseñamos si no eres bautizada en el nombre de Jesús entonces solamente has tenido un bautismo por arrepentimiento pero tus pecados no has tenido remisión de tus pecados de la única manera como recibir remisión de tus pecados es si eres bautizada en el nombre de Jesús amén gloria a Dios gloria a Dios nos ponemos de pie hermanos Jesús padeció y murió en la cruz por tus pecados gloria a Dios Él murió por ti Él ha derramado su sangre por ti no es suficiente en creer solamente en Jesús la fe es el inicio de la salvación tú debes creer tú te debes arrepentir y tú te debes hacer bautizar para el perdón de tus pecados solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos no hay otro nombre gloria a Dios no hay otro nombre bajo el cielo gloria a Dios en el cual podamos ser salvos tienes hoy día el nombre de Jesús agregado a tu vida te puedo hacer la misma pregunta que Felipe le hizo a sus a sus a sus a sus a sus a le eunuco en el desierto Él le preguntó a él aquí hay agua ¿qué te impide a ti para ser bautizado? ¿qué te impide para ser bautizado? ¿qué te impide? hay perdón de los pecados en el nombre de Jesús hay perdón de pecados hermana Shirley para el perdón en el nombre de Jesús Eva hay perdón de pecados en el nombre de Jesús hay perdón de pecados en el nombre de Jesús gloria a Dios 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 siempre hay tiempo para la oración si usted siente la necesidad de venir a orar el altar está abierto para orar hermano de gozo splos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios